25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, Vai Director, atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y, Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium. Y próximamente, en Terrazas Mall Place Gaña, presentar Sin Filtro. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro, día lunes feriado. ¿Cierto muchachos? Estamos feriados trabajando, ¿no? Sí. ¿Pueden confirmarlo, no? Lunes feriado, estamos todos trabajando. Para ustedes estamos felices del resultado, estamos felices del programa, estamos felices de cómo nos ha recibido el público. Y la verdad es que este fin de semana, como todos los fines de semana o casi todos los días, siempre hay alguien que mete un trending topic. Esta vez me tocó a mí. Yo estaba en la casa, tranquilo, estaba con los niños, cocinando y de repente se me ocurrió responderle a Carmen Hertz. Ponga el tuit, por favor. A ver, ¿lo tiene o no? A ver. Ahí está, ahí está mi espalda. ¿Está mi espalda? Ahí viene o no viene. Bueno, dice, ahí dice, dice, resulta grotesco como medios hegemonizados por la derecha buscan rastrojos de centro izquierda o cantantes de dudosa calidad que jamás han representado a nadie para mostrarlos como figuras que han girado hacia el rechazo. Les dedican portadas y páginas patéticos, dice la señora. Y yo que iba pasando, estaba cocinando, les juro, estaba cocinando y le pongo, arriba, carita feliz, ¿cierto? Así como, va al otro mundo. Y le digo, saludo a su marido y su emprendimiento en la FP. A don Manuel Riejo que estuvo acá y que hablamos, ¿cierto? Que fue director de la FP con Pancho Rego, ¿se acuerda? Y bueno, ahí se desató la batadora y me cayeron todo encima. Cambutera digital he tenido todo el fin de semana. Arranco el programa saludando al Arnold Schwarzenegger del rechazo. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. De la ciudadanía. De la ciudadanía. Sí, pues, no solamente nos vamos a limitar a una campaña en particular. Acá estamos defendiendo, creo yo, el sentido común. El sentido común de un mal texto que está muy mal redactado y estamos esperando que la ciudadanía se siga sumando a la opción de no aprobar este texto constitucional porque efectivamente es muy malo y yo en buena hora estoy muy contento con que los resultados están inclinándose hacia rechazar un texto que no va a venir a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Vamos a hablar de encuestas, señoras y señores, hoy día hay muchas encuestas saliendo del horno. René Naranjo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, bien, bien. Aquí justamente con el aprobado ciudadano, del lado de la ciudadanía justamente para decir sí a la nueva constitución, sin miedo, sin odio, sin violencia, ¿no cierto? Vamos a decir sí, por eso estamos justamente aquí internados. ¿Va a decir que sí? Vamos a decir sí, apruebo. El sí, el sí, la dio mala al sí, ojo con esa. No, no, porque es importante decir sí, afirmativo. ¿Dónde te lleva el no? ¿Dónde te lleva el rechazo? El sí muestra un camino. Ok. Lo vamos a estar conveniente. Volvió, señoras y señores de Roma, saludo, buenas noches. La Scarlett Johansson de la historia, Magdalena Mervilá, ¿cómo está? La mujer molotov, la básica le han dicho también. ¿Cómo está Magdalena? Bien, bien, me culturicé un poco más estas semanas ahí trabajando, viviendo de la fuente misma de la cultura, la eterna Roma. Así que ya estamos aquí de vuelta recargados. Así es. Un amigo de la casa, Jaime Pará, buenas noches, ¿cómo está usted? Oye, al lado de la fuente, dice, y hablando de la fuente, ¿no? Yo vi que si a alguien le sacaron la cresta no fue a ti, sino que fue a de la fuente por privilegiado. Sí, sí, tenemos que apoyar a Cristian, ¿cierto? No es fácil, no es fácil a veces salir dando una opinión del rechazo, en fin, se te tiran todo encima. Digo que ya que estábamos hablando de la fuente. Sí, yo hablaba de la fuente eterna, Roma. De la fuente eterna, de la fuente el privilegiado de la fuente, todos los de la fuente. Unos memes muy buenos. Unos de la fuente. Sí, hay creatividad, hay que decirlo, hay mucha creatividad. Y tiempo. Señoras y señores, invitado al día de hoy, vicepresidente nacional de la democracia cristiana, Yanni Rivera, ingeniero comercial, máster de Relaciones Internacionales, exgobernador del Varga Marga y director de Corfo, y está sentado en el lado del rechazo, señores y señores. ¿Cómo está, Yanni? Así es, muchas gracias. Un gusto estar acá. Contento de estar representando una opción ciudadana que dice que no a algo que es absolutamente malo para el país. Y con mucha libertad, con mucha fuerza, sin miedo, sin violencia, también vamos a decir que no nuevamente a un mal texto. A ver, 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 a ver. Entonces sale René Naranjo diciendo vamos a decir que sí, Yanni Rivera va a decir que no. Así es. Va a ganar el no, dice usted. Va a ganar la mayoría que cree que es un mal texto que le hace mal al país. Oye, el rarón de sí cambiándose y llevándose. No había pensado en eso. No había pensado en eso. Oye, es un fenómeno nuevo. Está pasando, está pasando, parece. Sorpresivo, sorpresivo. Vamos con el siguiente invitado. El doctor Pablo Sepúlveda Allende, ex candidato constituyente distrito número 10, médico del Centro de Salud Mental COSAM, volvió a Chile el año 2019, en pleno estallido social participando activamente en las manifestaciones y posteriormente prestando ayuda en las manifestaciones a los heridos, ¿cierto? Estos, los escudos blancos de la Cruz Roja apoyando, ¿cierto? Las manifestaciones. Ha participado en diferentes brigadas médicas y es nieto de Salvador Allende también. Buenas noches, Pablo. Mucho gusto. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, claro que apruebo cualquier texto. Va a ser mejor que la constitución de Pinochet. Y este creo que abre las puertas para, si bien no contiene todo lo que quisiéramos, como la nacionalización del cobre, en fin, otras cosas, creo que abre las puertas para poder hacer realmente transformaciones profundas. Perfecto, Pablo. Arrancamos con el programa, señoras y señores. Día de encuestas, ¿cierto? Fin de semana de puntos de prensa, de revelaciones, ¿cierto? De tendencia a confirmar. Y uno de los videos que se hizo viral todo el fin de semana fue el desembarco de Los Amarillos y su postura después de un periodo de reflexión. Vamos con los videos de Los Amarillos. Vamos con los videos. En octubre del 2020, los chilenos nos unimos para redactar una nueva constitución. Una que nos asegurara la dignidad que merecemos. Que nos diera tranquilidad y paz. Que nos asegurara una vejez digna. Que nos representara a todos. Una que protegiera nuestros recursos naturales. Que cuidara nuestra cultura. Que descentralizara nuestro país. Pero sin más burocracia. Una que nos devolviera la unidad que tanto necesitábamos. Pero esto no pasó. Rechacemos juntos para levantarnos y empezar de nuevo. Vamos por una nueva y buena constitución. Unámonos para decir todos juntos. Ahí estaba entonces Amarillos por Chile, ¿cierto? El desembarco. Estimado Jaime, ¿qué le pareció...? Era medio predecible. Esto sería como de Kennedy que era... O sea, yo creo que ellos están en su derecho de aprobar, de rechazar. Lo que me pareció patético fue el desarrollo de este relato de los amarillos, ¿no? Ya. Donde aparece un Christian Barker en su momento diciendo que no había leído la constitución, pero que rechazaba. Un intelectual, un lector, un creador, diciendo que no ha leído lo que rechaza. Y aquí me parece que se está apuntando a eso, ¿no? Mucha gente quiere rechazar. Creo que son menos que lo apruebo. Pero mucha gente quiere rechazar algo que no ha leído. Yo, como lo hice la semana anterior, y como lo haré hoy y la próxima, digo, lea la constitución, busque aquellos derechos que usted siempre quiso que estuvieran en la constitución y estoy seguro que los va a encontrar ahí. Magdalena Mervilá, ¿quiere decir algo a usted sobre la pieza de video, los amarillos, que era casi evidente que iban por el rechazo? ¿Qué le parece lo que dice...? No, bueno, a ver, había que ver también el proceso mismo. Pero es curioso la argumentación un poco de Jaime, porque mucha gente dice, no leyó. Yo creo que la gran mayoría de los que se plantearon de, digamos, de sacar la constitución con toda su reforma, digamos, actual, la vigente, tampoco la habían leído nunca. Entonces, es muy curioso que la gente pensara que cambiando la constitución se le iban a arreglar todos los problemas. Eso suena así como abracadabra, patas de cabra. Las constituciones no son eso. Entonces, eso es muy importante tener claro, que es una constitución primero. Y yo creo que aquí el proceso había ido demostrando, y los mismos debates habían ido demostrando, que lo que se estaba construyendo, estaba construido desde el odio. Y eso es algo que no iba a cumplir lo que muchos chilenos querían. Una constitución que nos una. Esta es una constitución que divide, que separa, y que además plantea algo que el mismo Jaime dijo. Aquí está la ciudadanía, allá no. Unos son ciudadanos y los otros no. Entonces, eso no es lo que Chile quiere. René Naranjo. Así, aquí desde el lado ciudadano. Ya. Desde el sí. Desde el sí. Desde la ciudadanía. Hablemos un poco de los amarillos. Ya. ¿Cómo se levantan los amarillos? ¿Cómo un movimiento que quiere refundar o reorganizar una derecha moderada? O sea, frente al auge de la extrema derecha, que hemos visto aquí pasar por el panel del frente, ¿no es cierto? Largamente, con distinguidos representantes, aparece esta opción moderada de derecha. Pero lo interesante, para seguir con el tema, le dan el carácter desde los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los partidos están tan desprestigiados. La gente les cree tan poco, se les escucha tan poco y se les cree tan poco, que viene la necesidad de rescatar una figura conocida como Cristian Valker, y decirle, vamos, vamos con este discurso de los amarillos, que permite que, por ejemplo, el ala derechista de la democracia cristiana, con Mariana Elwin y otros personajes bien conocidos. Hay varia gente, René. Sí, por eso, por eso. Pero permite. Nota. Por eso te digo. Pero el paraguas ciudadano de amarillos permite que ese sector más de derecha de la ADC pueda encontrar abrigo, pueda encontrar un testito, ¿no es cierto? Disfrazado de una cosa más ciudadana, cuando tiene mucha articulación de ex-militantes que sienten que hoy día los partidos no corren. Pancho Rego... Es una adecuación para el momento. Pancho Rego está anotando. La clara demostración de que los amigos que dan por el apruebo están desesperados. Están con miedo. Y lo que hacen es escudarse en ciertas consignas, como que acá está el panel ciudadano, cuando el resto de la gente que se manifiesta por otras opciones, amigo mío, también son ciudadanos. Y ustedes han pasado un 80-20 en un plebiscito en donde metieron 7.5 millones de votos contra 1.6 millones de la opción rechazo y cada día se van desmembrando más, cada día pierden más adeptos, cada día van perdiendo en las encuestas. Y eso, amigo mío, eso significa, amigo mío, que la gente en la medida en que va leyendo el texto constitucional se va desencantando con las falsas promesas que levantó la prueba cuando se inició todo este proceso y cuando empiezan a analizar cada uno de los derechos sociales consagrados en el texto constitucional, se dan cuenta de que hay letra chica en todos y cada uno de ellos. Lo que estamos viendo ahora no es que la derecha esté intentando articular una campaña, amigo. Es la ciudadanía que se está manifestando abiertamente en contra de un texto que es claramente malo y que va contra los intereses de la ciudadanía en su conjunto. Entonces, a mí me alegra mucho que ustedes intenten tirarnos a nosotros o al que el rechazo haya crecido como ha crecido en el último tiempo, pero la verdad es que esas son familias que se ven cuestionadas respecto a un texto constitucional que saben que no les viene a mejorar su calidad de vida, sino que se las viene a empeorar. Y esta segregación que haces tú, René, entre los ciudadanos y los dos ciudadanos... Ninguna, ninguna segregación, ninguna. Lo acabas de decir, está grabado, así que cuando lo dice el video lo vas a volver. No, no, no me atribuyes palabras que no he dicho. Esa confrontación de interés, esa separación de la sociedad entre los buenos, los malos, entre aquellos que van por el apruebo, el rechazo, entre los que están a favor de A y los que están en contra de B, eso, amigo mío, es marxismo cultural y en buena hora tendrían que reconocerlo. No me inventé una cantinera de cosas que no he dicho. Dije este lado de ciudadanos. La derecha juvenil se acaba de pronunciar con los términos de la guerra fría. Así de jóvenes son en la derecha juvenil, que estudiamos, porque nos gusta leer. Oye, lo que dije fue clarito, aquí estamos con el apruebo ciudadano, eso fue lo que dije. Oye, marxista cultural, ¿puedo decir algo? ¿Puedo interrumpir al marxista cultural? Por favor, por favor, por favor. O sea, yo creo que todas las opciones son válidas, ¿no es cierto? Es válido aprobar, es válido rechazar. Tampoco son válidas estas caricaturas del marxista cultural, ustedes son la ciudadanía, nosotros no somos la ciudadanía. Yo lo que digo es que la gente tiene que leer el texto constitucional y no estoy de acuerdo con Pancho y no estoy de acuerdo con Magdalena en que esta es una mala constitución, una mala propuesta, sino que creo que es una muy buena propuesta. Y una muy buena propuesta que la gente merece leer. Si a usted le interesa, si a usted le interesa que el agua vuelva a ser un bien nacional de uso público, hágalo. El código de agua no. Si a usted le interesa, si a usted le interesa el derecho a la vivienda porque tiene problemas de acceso a la vivienda, apruebe. Si a usted le interesa la educación sexual integral porque sus hijos se están educando en sexualidad donde no deben educarse, apruebe. Ambas opciones son válidas, estamos de acuerdo con eso. Pero aquí llenar esto de mote y de adjetivo y los marxistas culturales y todo, mal habla una derecha juvenil que habla como si estuviera en la Guerra Fría situada todavía. En la Guerra Gélida, en la Guerra Gélida del país que es Magdalena. Pancho, Pancho, escuchemos por favor a nuestro invitado, Gianni Rivera. Primero, yo lamento no haber podido aprobar porque todos queríamos y todos queremos una nueva constitución, pero una buena constitución, mejor que la constitución del 80 donde estamos todos de acuerdo que tenemos que cambiar la constitución. Pero esta es una mala constitución, es una muy mala propuesta por muchas cosas, pero por sobre todo además el relato que no han querido construir entre buenos y malos que muy propio de la dictadura cuando decían los que van a votar que no son malos y los que van a votar que sí somos los buenos, es propiamente tal de volver a ese sistema. Le quiero decir algo muy importante. Acá lo que estamos con el rechazo, no somos necesariamente derecha y es una caricatura impresentable que tú pretendes hacer, Jaime. ¿De la democracia cristiana? ¿Sabes por qué? Claro, por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres quien para venir a calificar quién es de derecha y quién es de izquierda. Nosotros somos personas que no somos de derecha, por supuesto. Votamos por el gobierno del presidente Boric. Y como también el gobierno del presidente Boric ha cambiado de posturas, y te puedo nombrar cinco al menos, pero te puedo nombrar cinco al menos que han cambiado, no es nada de malo uno decir las cosas que piensa. Lo malo sería estar en un texto que le hace mal al país. ¿Sabes por qué? Mire, yo le quiero decir a la persona que vive en Quillota, por ejemplo, yo soy de la región de Valparaíso, se precariza sus derechos y se precariza un gran derecho, por ejemplo, el de la propiedad privada. Yo le quiero decir algo. A una persona hoy día que tiene un kiosco en la avenida principal, la plaza de armas, hoy día, si usted se lo quita al Estado, usted puede apelar. Y puede llegar a la corte y la corte finalmente va a terminar llegando a un acuerdo con usted. Hoy día solamente hay una instancia que le va a decretar el precio que usted debe recibir y no hay apelación. Esa es la campaña del terror y ánimo. No, no es la campaña del terror. Y déjame decirte una cosa, y déjame decirte una cosa. Muchachos, muchachos, muchachos. Es que déjame decirle una cosa a Yany. Muchachos, muchachos. Es que la campaña del terror es la que la llevó al 20 por 7. Muchachos, yo les quiero decir algo. La gente en la casa de verdad los quiere escuchar porque encuentra interesante sus argumentos, el debate. Pero necesito que se escuchen, por favor, la tía Nacha. 103 años, mi tía. 103 años. Antes la acostaban, se los juro, la acostaban a las 8 de la tarde. Ahora la señora hay que ir a acostarla a las 10 de la noche. Perdón. Si quiere ver el programa. Yo también, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Que Yany termine. Que Yany termine. Sí, termina, Yany. Y yo con usted, por favor. Pablo, que nos ha hablado un poco, perdón. Acá no han querido traer a cosas que son mentiras. Por ejemplo, nos quieren decir... Como la que acabas de decir, perdón. No, pero bueno, es que tú puedes decir, has dicho tantas mentiras que a lo mejor te acostumbras a tus mentiras. Pero yo te quiero decir algo importante, Jaime. Hoy día, hoy día lo que se nos presenta es un texto donde acaban la bicameralidad. Hoy día van a crear solamente una cámara importante y la otra no va a tener importancia. Vean lo que dice sobre el supuesto Senado. No dice nada. Vamos a tener además una cámara... Porque no va a haber Senado, pues ya. Pero por supuesto, pues. Yo sé qué estaba hablando. Bueno, porque nos dicen que va a haber bicameralidad y no lo hay. Segundo, la cámara actual de diputados que nos presentan va a tener 17 escaños reservados que son 17 escaños designados. Y eso atenta con la transigualdad de un ciudadano en un voto. Ahí está el punto. Eso es sumamente grande. Yo voy a usar un adjetivo. Al final, todo lo que ha pasado con la nueva constitución, con la próxima nueva constitución, porque lo va a hacer, lo voy a reducir a un tema. El problema no ha sido ni la educación sexual, no ha sido los derechos de la mujer, no ha sido los derechos de la mujer. Todo tiene que ver con los pueblos indígenas. Y a eso, ¿sabes cómo le llamo yo? Racismo. Acá hay un racismo estructural de la derecha que quiere instalar la idea de que esto nos va a dividir cuando en realidad esto se llama una acción afirmativa. Y te voy a enseñar lo que es el término. Acción afirmativa, Yanni. Acción afirmativa es tratar de emparejar la cancha cuando ha habido un pueblo o un grupo de personas que ha sido menoscabado, que no ha tenido acceso a algunos derechos sociales y políticos. Esto se llama acción afirmativa en cualquier parte del mundo. Y si para ti es segregación, para mí es la verdadera inclusión que debe tener privada de este país. Pablo, por favor. Bueno, sí. Primero respondiendo lo que decía el invitado, que esa campaña de terror de que les van a quitar, expropiar su kiosco, su casa, es realmente burda. Aquí cuando se habla de la propiedad en la nueva constitución, lo que se cuestionó es la gran propiedad, la concentración de la propiedad y específicamente, sobre todo, en el campo de las grandes mineras privadas. No de la pequeña o mediana empresa, no de la casa ni del auto. Eso es toda una ridiculización, una caricaturización de ese tipo de cosas. Igual que el rechazo por el miedo a la plurinacionalidad, cuando en Estados Unidos, el mismo Canadá, tienen avanzadísimo eso, el tema de la plurinacionalidad, con derechos, con distintos tipos de justicia. En fin, o sea, no es nada nuevo y está en los países que tantos dicen admirar la derecha, está implementado eso. Entonces creo que esa campañita del terror que ponen es mentirosa. La derecha siempre miente, lamentablemente, históricamente, el mercurio miente. Y bueno, creo que no hay que dejarse engañar, ¿no? Y lo que respecto a la ciudadanía, todos somos ciudadanos, sí, pero hay ciudadanos que defienden intereses de las élites, que es aquí enfrente, y los que defendemos, que creemos los intereses de las mayorías. Y es así. Magdalena, Magdalena o Pancho, ¿quién quiere...? Póngase acá, chichipún, metá acá, chichipún, si quieres. Es que hay cuatro intentos de instalar mentiras en el panel que yo no las puedo dejar pasar, tres de ellas por Jaime y una por Pablo. Eso me da un puntaje adicional, ¿no? Y es muy interesante, muy interesante. Tengo tres puntos buenos. Y bueno, cuando Jaime dice, acá lo importante es leerse la Constitución, bueno, parece que no se le ha leído. Sí, porque cuando usted me dice que la agua ahora sí se está declarando como bienes nacionales de uso público, yo le quiero decir a usted que en el Código de Agua y en el Código Civil la agua siempre ha estado consagrado como bienes nacionales de uso público y que más encima el concepto de la Constitución está mal enfocado porque eso quiere decir que no te han leído la Constitución porque son bienes naturales comunes en la nueva conceptualización de la Constitución. Hay que leérsela. Lo segundo, el derecho a la propiedad se establece el derecho a gozar de una propiedad, de una vivienda digna y adecuada estableciendo los criterios de adecuabilidad, como accesibilidad, accesibilidad, habitabilidad, pertenencia cultural, servicio, entre otros, pero también es el goce. Y yo como buen abogado te tengo que señalar que los atributos del dominio no son solamente uno, son tres. Usar, gozar y disponer. No estamos hablando de disposición, no estamos hablando del derecho a propiedad, no estamos del derecho a heredar. Segunda mentira, segunda mentira. ¿Por qué? ¿Está retirado el derecho a heredar? ¿Está retirado el derecho a heredar? ¿No eres propietario? ¿Está retirado el derecho a heredar? ¿En qué parte dice que no eres propietario de tu casa? No lo dice, porque son mandamientos de efectividad. ¿En qué parte dice que te van a quitar a René Naranjo? ¿En qué parte dice que te van a quitar a René Naranjo? Muchachos, muchachos. Un principio básico al derecho. Porque para sentarse en el panel hay que entender... Baja, baja, baja. Es que yo me quise sentar las mentiras. Baja, baja, el micrófono. Están muteados, están muteados. René, están muteados, Pancho, están muteados, porque necesito que... La gente quiere escuchar. Así que, Pancho, Pancho, por favor, termina, Pancho, y voy contigo, René. Que termine Pancho, y voy contigo. Te expliqué la mentira en vivienda y te voy a explicar la mentira en propiedad. Y en propiedad sí hay cambios sustanciales respecto a la regulación del artículo 19, número 24 de la Constitución actual, respecto a la regulación que está estableciendo el borrador de texto constitucional, con dos cambios sustanciales respecto al derecho que ustedes tienen de tener seguridad sobre su propiedad privada. La primera, se cambia el concepto de daño patrimonial efectivamente causado, que hoy en día se ha entendido históricamente de forma tradicional y sistemática por los fallos de tribunales, como el valor de mercado. Se cambia por un concepto de precio justo, el cual no sabemos cómo va a estar delimitado, que podemos discutirlo también. Y lo segundo es que se cambia y se modifica en este texto constitucional que el pago será en dinero de efectivo descontado. Segunda, tercera mentira. La cuarta mentira que tampoco puedo dejar pasar... Es que aquí se señala, se señala que nuestros pueblos originarios han sido históricamente discriminados y que no han podido participar en la vía política del país. Mentira. Alcaldes, concejales, intendentes, autores, profesores universitarios, colegios, gobernadores. Hemos tenido de todo. Acá, lo hemos dicho una y mil veces, en Chile somos un país de quiltros, porque lo que tenemos es una sociedad que en su conjunto se ha construido. Dejemos de creer en las mentiras a la izquierda, porque cuando nos metemos en el texto constitucional, una por una, se las vamos tirando abajo. ¿Niegas que el pueblo mafucha ha sido oprimido, ha sido discriminado históricamente? ¿Lo niegas? O sea, ¿niegas que históricamente desde la conquista, desde la fundación de la república, ha sido un pueblo que se le ha sistemáticamente quitado el territorio, se le ha discriminado, se le ha matado, se le ha masacrado, la misma pacificación? Frente a la ley, amigo mío, lo que hace un buen texto constitucional es establecer un principio básico de la democracia liberal de la república. Claro, pero eso no se cumple. Esto es diferente, como lo ve en este texto. Responde la respuesta, mucho, muchachos. Ahora tú no te queremos escuchar. Magdalena va a responder. Yo te respondo a la pregunta. Si tú eres consejero, es igual ante la justicia que... Va a responder Magdalena Mervila. No? Responda. No es. Si te vienen acá rato, no se puede contestar. No, pero dime. Ante la justicia actual. Muchachos, muchachos, van a responder acá. Dime si es igual la justicia que un consejero era un cujo que un arresto. Históricamente creo que había un relato que se ha construido respecto al supuesto gran abuso. Yo creo que hubo choque, hubo confrontación de todas maneras. Si no nos olvidamos históricamente al propio Valdivia. No solo se lo comieron y le comieron el corazón. O sea, sabemos claro que aquí hubo una confrontación por los dos lados. Pobre Valdivia. No pensemos... Pobre Valdivia. Sí, pobre Valdivia de todas maneras. Porque las cartas que Valdivia escribió fueron las cartas que sentaron las bases de este país como una nación que de alguna manera dio un cierto orgullo. La colonia que hubo en Chile fue una colonia realmente magnífica porque nosotros éramos el reino de Chile. Éramos el reino de Felipe II y por lo tanto tuvimos una connotación muy especial. Tanto fue que el español le dio una valorización muy importante al mundo mapuche que el idioma lo escribieron ellos. Ellos no tenían lectoescritura. Por lo tanto, todo lo que se recogió de la cultura mapuche y es más, el orgullo. Si uno mira a la araucana, la araucana no es una cosa que vaya en contra del mundo mapuche. Todo lo contrario. Los ensalza con un heroísmo fundamental. El híbrido que somos, eso es un híbrido cultural. Las palabras que quedaron son una muestra clara de que no hubo esa masacre que ustedes plantean. Si no, idiomáticamente no existiría ninguna palabra y nuestro idioma ha incorporado. Y es más, el español, en el caso del mundo hispano, hubo una legislación de India muy importante y hay toda una tradición fundamental. Si uno mira, por ejemplo, las leyes nuevas de 1648, lo que se le da a los indígenas es algo que no se da en el mundo anglosajón. Y hay que decir, aquí hubo mixtura, aquí hubo matrimonios mixtos, reales. Y por lo tanto, plantear y tratar de plantear que esto es absolutamente una leyenda blanco y negro. Por supuesto que hay buenos y malos en todas partes. Hay gente buena, hay gente mala en cualquier institución y en cualquier organización. Hay españoles buenos muchísimos, hay españoles malos sí también. Hay indígenas buenos muchísimas, hay indígenas malos también. El resto es una caricatura que no se condice con nuestro propio lenguaje que tenemos hoy. Yo, bueno, no respondieron la pregunta a ninguna de las dos personas. Es un relato, querido. No, no, nos fuimos a la Araucana y a Chile frente a provincia señalada, que me encanta. Es que si tú no respondes con la historia, quiere decir que no entiendes nada. Terremota región irrespetada. René, por favor. Oye, hoy en la... ¿Puedo venir al siglo XXI, no? Sí, por favor. Con esta constitución es difícil. Hoy en la... Hablemos con verdades, hablemos con verdades. Hoy en la encuesta CADEM se dice que el 61% le produce temor como sentimiento a la nueva constitución. Y yo quiero decir que ahí entiendo que... La tenemos. A ver, pues. Como el rechazo se ha ligado al miedo. Se la tenemos. Analicemos un poquito, salgamos del tribalismo. Ahí está. Emociones sobre propuesta constitucional. ¿Qué sentimiento le produce la propuesta de nueva constitución elaborada por la Convención Constitucional? ¿Cierto? Y aquí era lo que decía 61% temor. Sí, claro. 61% temor. 33% esperanza, 6% no saben opinar, no tienen idea. Oye, es interesante. Claro, yo quiero decir que estamos viendo un mundo en que la derecha y la extrema derecha, no solo en Chile, podrían, digamos, para decirlo derechamente, canaliza el enojo, canaliza la bronca. Y hábilmente... ¿Usted está diciendo que la derecha canaliza la bronca? Sí, pues antes en algún momento fue la izquierda. Pero, perdón, yo hice un tuit contra la señora Carmen Gier. Le puse una carita feliz, una sonrisa. Sí, claro, claro. Y la señora, pero viste lo que le respondió la señora. Un tuit poco feliz, digámoslo. ¿Cómo poco feliz? Muy poco feliz. Muy poco feliz. Pero bueno, pero ok. Pero, espérate, déjame explicar. Hoy estamos en un mundo, lo vimos con Donald Trump en Estados Unidos, en muchos ejemplos. La derecha está canalizando la bronca, ¿no es cierto? Y bueno, aún cuando hay un presidente de izquierda en el poder como sucede en nuestro país. Y ahí también, y lo estamos viendo en la campaña del rechazo, se instala el miedo. El miedo como emoción dominante y las personas que trabajan para el rechazo, trabajan sobre el miedo. El miedo tiene una particularidad como emoción. No deja espacio para nada más y no deja espacio para pensar. No deja espacio para reflexionar. Te anula la reflexión y te mueves con el miedo que es huir o luchar. El cerebro hace dos reacciones frente al miedo, como ustedes saben, ¿no es cierto? O me enfrento o arranco, ¿no es cierto? Y el temor sube tres puntos. Por eso me quería quedar en esa cifra. O sea, está cundiendo esa sensación de miedo que está instalando la campaña del rechazo, que no apela a lo racional. Y por otro lado, se instala, perdóname. Pero René, pero René, pero por ejemplo, tenemos un presidente que es Gabriel Boric. Y la gente puede haber tenido mucho miedo, ¿cierto? De Gabriel Boric, ¿cierto? Del Frente Amplio y de esa izquierda un poco más. Y están gobernando. Pero la votación del 19 de diciembre no lo tuvo. Y arrasó. Pero no hubo miedo, digamos. La gente salió, votó y creyó. Pero la derecha trabaja a instalar miedo sobre la Constitución. Porque en la Constitución se está jugando el verdadero poder. Yo quisiera decir algo. Y esa campaña es vociferante, como vemos acá, que juega el escándalo permanente, como vemos aquí. ¿No es cierto? Es tribalista, porque vamos con todo, ¿no es cierto? Vamos con la tribu, vamos como los del chat en este momento están... Y trabaja sobre las fake news. ¿No es cierto? Hablando de mentiras, mentiras permanentes. Esa es la confusión y eso genera temor y funciona. Yo le dije a Carmen Gertz que Manuel Riesco ya ha sido director de FP y me dice que es una fake news cuando es verdad y él mismo lo ha dicho. Bueno, aquí hubo un intercambio bien poco feliz también de Vite todo al respecto. Yo quiero dar el punto, yo quiero dar el punto de que trabajando sobre el miedo no vamos a ninguna parte salvo al despeñadero. ¿Qué es lo que está proponiendo? Yo quiero agregar algo. Yo creo que el miedo, sí, es respetable. La gente puede tener miedo, tiene su legítimo derecho, ¿no? Porque evidentemente el conservadurismo es eso, ¿no? Miedo al cambio. Y de repente la gente puede ser un poco conservadora, pero yo creo que la sabiduría popular es más fuerte, por así decirlo. Y es más fuerte y el miedo como emoción, estoy seguro, no va a ganar. Y el miedo como emoción, con todo el miedo que la campaña del rechazo en el plebiscito trató de instalar, no ganó. Y hoy día estoy seguro que se está incubando algo tan interesante como lo que se incubó en ese momento, que es que el sentimiento de alegría por un cambio, que el sentimiento de querer un futuro mejor le va a ganar al miedo. Y entonces pueden estar todos estos arcángeles del miedo diciendo lo que quieran en todas las redes, en programas de televisión como este, pero lo que estamos seguros es que el miedo como emoción no va a primar. Y lo que va a primar es la sabiduría popular, que se traduce en una racionalidad que es la que finalmente dejó a la gente del frente en un 20% y a la gente de este lado en un 80%. Pero amigo, la verdad de repente esa sensación de miedo. Yani, tengo un video de una constituyente. No es así, yo voté a prueba y mi sector votó a prueba. Y mi sector además cree que sobre el pueblo originario hemos hecho bastante. Yo soy al menos de lo que creo que hicimos mucho, yo soy de lo que defiendo los gobiernos de la Constitución, por ejemplo, la creación de la CONADI, el innumerable avance en compra de tierras para la gente de los pueblos originarios. Y la gente le da temor, ¿sabes lo que le da temor? Saber que su voto no vale lo mismo que otra persona. Por ejemplo, una persona que vive en Viña del Mar, 300.000 habitantes, su voto vale menos que una persona de un pueblo rabano. Va a tener derecho el pueblo rabano con menos habitantes a un parlamentario y la gente de Viña del Mar o Valparaíso a menos diputados. Eso no es igualdad, eso atenta gravemente contra la democracia. Eso le importa a las elites políticas nomás, Yanni. Eso le importa a las elites políticas nomás. ¿Por qué tú te sientes con la representación de toda la gente? No es así. ¿Tú estás hablando de la gente? ¿Sabes por qué? ¿Tú estás hablando de la gente? La gente, la gente, la gente. Por supuesto, yo también represento. Entonces, tú representas a la gente. No, tú representas a un partido que está en el despedida. Vamos a ver uno de los discursos que más se ha compartido y se ha viralizado este fin de semana. Fue tendencia también lo de la constituyente Rocío Cantuaria, ¿cierto? En el cierre, digamos, de armonización del texto. Miren. Ustedes no creen en el valor de la vida humana, no creen en la libertad personal, en la igualdad de todas las personas en dignidad y derechos. Ustedes desprecian la maternidad y la fe en Dios. Ustedes no creen en el valor del esfuerzo personal, ni en el respeto de la palabra empeñada. Pero, sobre todo, ustedes desprecian ser chilenos. Detrás de cada uno de ustedes existe una profunda vergüenza de la patria, de nuestra bandera, de nuestro himno y de nuestra historia. Escuchándolos, he conocido el lado oscuro del amor. Ustedes aman la muerte, aman el aborto y la eutanasia. Ustedes aman la pobreza y quieren multiplicarla. Aman la ignorancia y quieren difundirla. Ustedes aman el pasado y temen que la modernidad los deje obsoletos. Ustedes aman la esclavitud y le tienen miedo a la libertad. Ustedes aman la injusticia y la violencia. Y este borrador las promoverá, quitándole tierras, aguas y ahorros a miles de chilenos. Por eso, les quiero agradecer. Me han permitido tener un año de reflexión respecto de lo que soy y de lo que creo. Nada de eso, por supuesto, ha quedado plasmado en su constitución. Porque esta no es la mía, ni la de millones de chilenos que no se ven representados en ella, sino que son discriminados por ella. Ahí estaba Rocío Cantuaria, ¿cierto? En una de sus intervenciones, la intervención que tuvieron el fin de semana muchos constituyentes. Y está, Jaime, ¿usted quería decir algo? Positiva la Rocío Cantuaria. Vieron ganas de un día de campo, van con un arcoídeo y así. Pura energía. Pura energía positiva. Está Rocío Cantuaria ahí, Jaime, por favor, se lo puedes decir a Rocío. ¿Está el teléfono? A ver, Rocío está por Zoom. Ahí está Rocío, ya. Rocío, te felicito por ser una mujer tan positiva, con sentimientos tan nobles y buenos hacia Chile. Rocío, te quiere invitar a un picnic, Jaime. Sí, picnic, arcoíris, LGBTIQ. Ya, ¿qué le pareció? A mí la verdad es que en este, no sé si hay algo más que agregar después de que hayan puesto un extracto del discurso, pero a mí me inspiraron mis colegas convencionales a escribir estas palabras y a decirlas el viernes pasado. Yo pensé que estaba viendo una película de terror, Rocío. No, no, la verdad es que un resumen de los 11 meses lo podemos ver en el panel que tú estás integrando, Jaime, en que Jaime Naranjo, ¿no es cierto?, dice que, o sea, lo dice, desprecia absolutamente la evidencia, que es lo que pasó en la convención, se desprecia la historia. Con este comentario a la Mayla, volvamos al siglo XXI cuando te estaba dando algunos antecedentes respecto al relato artificial de esta deuda histórica que escuchamos. Perdona, me estás calificando con palabras que yo no voy a permitir. Perdona, estás inventando cosas. Sí, pero a ti no, nunca te gustó. Ok, ok. Tú acabas, acaba, Jaime, acaba de decir... No, me llamo Jaime, perdona. René, René. Perdona. Escucha, René, disculpa. Jaime Naranjo, el que hace para todos los que están hablando, ¿no? Sí. A ver, a ver, perdona, perdona, tú me estás diciendo que yo aquí estoy difundiendo el odio, Rocío. Yo eso no lo voy a permitir. No, yo no te dije eso, no lo voy a permitir. Te dije que desprecias, te dije, no te he dicho eso, te dije, René, te dije que desprecias la historia. No desprecio la historia en absoluto. Cuando la Magdalena, cuando la Magdalena, la Magdalena te dio datos históricos, dijiste, irónicamente, volvamos al siglo XXI. No, no, perdóname, es que tengo mi minuto de réplica. Dije, ¿por qué dije volvamos al siglo XXI? Porque en la pauta de este programa se iba a hablar de las encuestas y de la aprobación del gobierno del presidente y de la nueva constitución. Correcto. Encuesta Academia, encuesta Pulso Ciudadano, los temas de la pauta de hoy periodística, digamos. Y no es, a mi juicio, un espacio para revisar toda la historia, porque aquí podemos estar eternamente hablando de esto. La gente está esperando respuestas para el día de hoy, para su presente, que es un presente bien angustiante, con muchos problemas. Con muchos problemas. Eso es exactamente... Ese fue el sentido de mi comentario. Yo no desprezo la historia, amo la historia, y tu interpretación, perdóname, es profundamente mañosa. Eurocentrista. Mira, yo le tengo mucho cariño a la Magdalena porque hemos trabajado hasta juntos, pero la visión de Magdalena es eurocentrista. Así como tu visión es la de un arcángel del terror, Rocío, porque ese discurso que acabas de instalar, o que instalaste en tu discurso de finalización de la convención, es el discurso del terror por antonomasia. Es, tengan miedo, huyan, el cambio es malo. Los conservadores son así siempre, pero siempre están 20, 30, 40, 50 años atrasados. Eso es lo que nos conforma, su atraso en relación a los tiempos históricos. Dije que amaban la muerte. Y consagraron las personas que son del mundo político que ustedes representan, el aborto, sin límites. Eso no es cierto. El Estado debe garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, sin ningún límite, sin interferencia de terceros. Ni siquiera fueron capaces de aprobar la objeción de conciencia personal o institucional. No, Rocío, legislación mediante. La ley no limita este derecho. Legislación mediante. ¿Está repitiendo lo que dijo Felipe Kast? Perdón, que hasta los nueve meses, esa fake news está re... No, consagraron en el borrador de la Constitución un principio que habíamos ganado hace muchos años, y la Mayda se los podrá confirmar. La desigualdad ante la ley, creando categorías de ciudadanos completamente distintos, aquellos que pertenecen a alguna nación originaria y aquellos que no pertenecemos a una nación originaria. Entonces, yo la verdad es que me inspiré o me basé para estas últimas palabras en el discurso de cierre de la Convención, en lo que había vivido durante todo este proceso, en que existe una superioridad moral, René, incluso para lo que tú estás haciendo ahora, en que nosotros teníamos que hablar, o podíamos usar la palabra única y exclusivamente en aquellas materias que el resto quería que habláramos. Y si usted hablaba o se separaba de aquellas ideas que querían ser conversadas, entonces se iba al Comité Talibán, así le pusimos, pero bueno, es el Comité de Ética. Entonces, la verdad es que a mí me inspiraron los convencionales, los colegas convencionales de la extrema izquierda, ya que nos han dicho tantas veces en estos minutos de la extrema derecha, con una superioridad moral y un doble estándar que yo al menos no había conocido en primera persona y tan directamente. O sea, la Presidente Loncón, ¿no es cierto?, doctorada en una universidad holandesa, siendo víctima o impulsando esta cultura del victimismo de la deuda histórica, que la Magda ahí muy bien acaba de explicar, o Fernando Salinas de la lista del pueblo, en que él es el representante del pueblo, de los ciudadanos, pero tiene su declaración de patrimonio 6.000 millones de pesos. El blanqueo de imagen a través de estos discursos que oímos el día viernesizado, con una retórica, con unas buenas intenciones de esperanza, de amor, que la extrema derecha, ¿no es cierto?, está llevando a cabo una campaña del terror o del miedo o del odio, cuando lo único que nosotros queremos, y es lo que entiendo que está haciendo el panel de la Maida, de Pancho y del invitado, es que conozcamos o informemos sobre el borrador de la convención. Tú no quieres informar, Rocío. Estamos acostumbrados porque desde el día uno, desde el día uno nos dijeron que éramos obstruccionistas en un proceso constitucional. Y les quiero entregar un dato. En la Comisión de Derechos Fundamentales, que es la que yo pertenecí durante algunos meses, nosotros impulsamos más de 400 iniciativas que son propuestas. Se nos cayó, se nos cayó. Éramos 30.000 personas en total en esa comisión. Rocío, te dejamos invitada para el miércoles. Rocío, te dejamos invitada para el miércoles a que vengas a compartir con nosotros acá y con Jaime Parata. Y para que nos comparta un mensaje positivo. Exacto. Un mensaje de amor y de unidad. La vida es bella, Rocío, la vida es bella. Yo me quiero acercar un poquito de las encuestas que estaba mostrando al principio, de cómo efectivamente la ciudadanía está un poco temerosa respecto a este borrador de texto constitucional. Y es increíble cómo en solamente 11 meses ustedes lograron transformar un discurso de esperanza, de cambio, de dignidad, en un discurso que realmente es lo que tiene a la gente aterrorizada respecto a un texto constitucional. ¿Ustedes quién? Un texto constitucional que sabemos que no va a ir en beneficio de las personas. Ustedes hablan mucho de la desinformación, hablan mucho de las mentiras. Y yo en este panel me he dedicado ya de forma sistemática a citarte, citarte y citarte artículos. Te acabo de hablar de agua, te acabo de hablar de vivienda, te acabo de hablar de propiedad, te acabo de hablar de plurinacionalidad. Solo que no hablar, no hablar cuando te preguntaron de pueblo originario no quisiste decir nada. Y más allá, amigos, si no por interrumpir, usted tiene razón. Y más allá de todo lo que yo te he citado, no has sido capaz de citarme nunca en el círculo de texto para rebatirme, por ejemplo, los cambios respecto al derecho de propiedad que se cambia a la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado por el precio justo. Probablemente porque no lo han leído. Tampoco me has rebatido el hecho de que se saca de este texto constitucional, de este borrador, el pago en dinero en efectivo y descontado porque no lo han leído. Tampoco me has rebatido el derecho de goce a la vivienda digna porque probablemente tampoco lo han entendido. Y cuando yo te intento explicar desde mi profesión, que es lo que estudié conmigo, es lo que yo valorizo, que es el derecho, y te intento explicar que los atributos del dominio, amigo mío, son usar, gozar y disponer. Y cuando el texto constitucional lo que establece es un mandamiento de efectividad respecto a la actuación del Estado en otorgar acceso al goce a la vivienda y no hablar del derecho a la vivienda propia, claro que hay letra chica, amigo, y lo invito, lo invito a que me muestre el artículo donde yo le estoy diciendo algo cortario o donde lo estoy mintiendo. Ya que me interpela directamente, yo entendí, yo entendí, perdona, perdona, yo entendí cuando me invitaron a participar a este programa sin filtros, ¿no es cierto?, que aquí no íbamos a hacer un estudio hermenéutico del texto constitucional. Una constitución que no va a analizar desde la perspectiva jurídica. ¡Brutal! Pero si este no es un programa jurídico, es un programa jurídico. Pero súbanle el nivel. Perdona, Gonzalo, 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 vamos a pasar el título exprés por el abogado para poder hablar. Gonzalo, puedo hablar sin que… Perdona, puedo hablar sin que… Que termine René, que Francisco… No alugar, Pancho, es el principio de autoridad. Que termine René… Supremacía constitucional, amigo. Perdón, ¿cómo puedo hablar sin que Francisco me interrumpa? Supremacía constitucional, Pancho. Es que… Muchachos, mutea, 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 mutea. Está muteado, está muteado, no se escucha nada, no se escucha nada. Recuerden, arroa sin filtro guión bajo TV en todas partes. Ya, a ver. René, termine de hablar, por favor. Perdona, es que la mala educación de Pancho es impresionante. Está raro, se interrumpía acá, raro. A ver, a ver. Si te has hecho un famoso por interrumpir, esto es el… Los victi punto. Los victi punto, ya. Deja llorar. Deja de interrumpir y aprende a respetar a la gente en un panel. Aprende a respetar, por favor. Yo te voy a dejar de interrumpir. Yo te voy a dejar de interrumpir. Vamos, vamos… Cuando tú dejes de interrumpir, yo te dejaré de interrumpir. A ver, Pancho, muteado. Yo no te interrumpí en absoluto hoy día. Yo no te interrumpo en absoluto. Yo no te interrumpo en absoluto. Mentiroso. Y siempre… Y siempre me lo cuento. Están todos muteados. No te has leído el texto. Están todos muteados. Están todos muteados. Bueno… Ya. Eh… René, para terminar. Yo entiendo. Pancho es un abogado peleador. Es un activista del rechazo, ¿no es cierto? Sí. Y se dedica a esto profesionalmente. Y está muy bien. Está en tu derecho. Pero no trates de llevar este panel, este espacio ciudadano, ¿no es cierto? Libertario en el sentido más democrático de la palabra. Libertario. ¿No es cierto? Sí. Porque hay ideas de libertad aquí, pues. Que tú no las ves. Libertario. No las ves porque tú tienes un filtro tan… Mezclando libertadismo con libertadismo. No, no. Tú tienes un filtro tan cerrado que eres incapaz de ver que nosotros estamos hablando de libertad también. Y desde los derechos. Pancho. ¿Se fija? Entonces, está en tu bloqueo mental que quieres llevar todo a tu cancha. ¿Dónde es libertadismo? Y nosotros no vamos a entrar ahí. ¿Qué libertadismo? ¿Puedo hablar? Por favor, doctor. Pancho, Pancho. Nosotros no vamos a entrar ahí. No vamos a entrar allí en tu campo. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia del rechazo. Te la acabo de leer. Cociferante. Escandalosa. De leer la constitución. Fake news y tribalista. Tú eres un tribalista porque es la estrategia del rechazo de avivar la claqui. Escuchemos a nuestros invitados. Escuchemos. Después. Muchachos pueden seguir peleando en el Camarín. Ok, ok, ok. Quiero escuchar a nuestro invitado. Jani o Pablo, Pablo, por favor. Saliván neoliberal le queda mejor. Ok. ¿Y Marcia? No. Respecto, por ejemplo, a los tres puntos que citaste, Pancho. Los tres puntos que citaste. El agua. El... El... ¿Cómo está ahora? O como está que no hay el derecho a agua, la propiedad del agua. pasa lo mismo que con el cobre también como decía pero cuál es el como tú lo explicaba porque pasa lo mismo que con el subsuelo con el cobre el cobre de chile sino el subsuelo de todo el cobre de chile pero una vez que se entregan las concesiones se entrega propiedad sobre la concesión amigo sin sobre la concesión entonces ahora una empresa que invirtió cinco mil millones de dólares que pagarle todo el yacimiento y eso y eso no es precio justo pues ahí eso no debe ser el valor de mercado por metámonos ahí perfecta ya escondida invertida ya siete mil ocho mil millones de dólares que los recuperó hace rato sí pero si se quiere nacionalizar escondida o expropiar pagándose lo esto ellos van a pedir el valor de todo el yacimiento de la mina la escondida que pertenece a chile porque la ley de concesiones plenas les otorga propiedad es inconstitucional de partida analizaron propiedad apusemos bien los conceptos nacionalizar nacionalizar y le quieres pagar nacionalizando no si vas a la nacionalización tiene el derecho no tú quieres nacionalizar y pagar es raro no pagarse puede eso es decisión de estado el concepto está mal pero no importa no 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 nacionalización puedes no pagar pero también puedes pagar un precio que está cambiando la organización ahora en la opción la apropiación si exige que estamos hablando de la construcción hay que manejar los conceptos lo que pasa es que ustedes la derecha no quiso introducir el concepto de nacionalización justamente que se discutió porque bueno saben que nacionalizar el en el terror de las grandes empresas es básicamente generar para dentro sin pagar la diferencia porque porque hay un interés revanchista contra algunos y está bien lo podrán tener que varios lo que quieran tener el revancho pero al final del día lo que se termina llevando a la gente más sencilla y más humilde a pasarlo mal miren hablemos con los ejemplos con lo mismo con los derechos de agua hoy de una persona que tiene una parcela y quiere vender su parcela sus derechos de agua no lo va a poder vender lo que va a tener que hacer es recurrir a una sola persona que es una agencia de agua que esa persona va a ser la que te va a decir si puedes o no tener derecho de agua lo que está haciendo lo que está haciendo se está en centralizando todo en una sola persona en una sola persona no está democratizando nada no se está descentralizando nada no defiende la propiedad privada del agua mira lo que se ocurre acá una persona va a poder destinar a dedo a los amigos a los amigos u otras cosas tú tienes derecho este no tiene derecho y eso está sumamente mal están los reguladores lo que a mí me molestan los abusos y esto es un abuso si tú quieres dejar de abusar partan diciendo que tiene una constitución que revanchista por qué no construimos la constitución para todos por qué no ponemos de acuerdo yo he escuchado cosas cosas de algunos desea respeto a muchos desea hay gente que no nunca pero pero jamás había escuchado oye espérate que espérate que estoy ayudando ya no aprobaste su candidato solo para que sepáis pero nunca había escuchado un dese tan neoliberal pero tan neoliberal que pensara que los entes reguladores son una persona que te quita las cosas ese fantasma me parece que ya está como en el pasado para la caricatura de ahí para allá no sé cómo te puede parecer mal que se regule por fin algo que es completamente anómalo que no pasa en otros países del mundo que es que el agua esté en manos privadas sin ningún tipo de regulación y que hayan zonas enteras de chile que se surten de agua con camiones aljibes mientras al lado están regándose los paltitos los duranos los arándanos todo aquello que le quita el agua a una comunidad si a ti te parece mal que hay un ente regulador creo que de verdad ya tenés que salirte la de sí para hacerte un poquito más para él es que tú no decías que no necesita cada uno hay que responder yo yo tú 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 entendís que neoliberalismo precisamente regulación cierto el que estáis utilizando mal el concepto pero me di completo de milton friedman o sea me lo vi completo no me lo vi completo cuál es el solos y no de regulación pero hay más pancho hay muchos de milton friedman completo de A a Z bájame los micrófonos bájame los micrófonos bájame los micrófonos lunes feriado nosotros dijimos van a llegar más tranquilos pero nos equivocamos muchachos lunes feriado muchachos 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 a ver no entender que el neoliberalismo entre medio del socialismo y les affairs de rostov no de su mini compañía y entender que precisamente lo que planteaba la regulación del caos es tener una deconstrucción conceptual muy pero muy grave el neoliberalismo parte de la desregulación y el segundo elemento y el segundo elemento no torzamos no torzamos muchachos deje que termine René René pero René muchachos que termine Pancho que termine Pancho que termine Pancho que termine Pancho le damos un poquito y argumentemos bájalo 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 eh están todos muteados están todos muteados no se escucha están peleando solos no se escucha nada muchachos muchachos Pablo no te escucha no se escucha lo que pasa es que si no podemos hacer un programa de televisión en que cada persona opine y el otro lo escuche no se como lo vamos a resolver yo lo invito a un programa apasionado de debate con argumentos interesantes cierto de opinión que democratiza cierto y da alcance y acceso y la gente puede tener algo de eso pero esto que se escuche ese es el principio básico de la televisión televisión uno escucha al otro vamos que me va a terminar lo voy a hacer muy simple lo voy a explicar de forma muy simple y confundir Pablo que termine Pancho y Paco confundir liberalismo o liberalismo clásico para personas que creo yo se definen liberal y igualitaria con neoliberalismo hay un error conceptual brutal brutal y yo no les puedo aceptar que en este panel este es un programa sobre conceptos no tratas de manipular no tratas de manipular no tratas de manipular no tratas de manipular pero te voy a decir algo pero te voy a decir algo y yo lo recibo con cariño y amistad perfecto pero esta cosa de principio autoridades tu no eres abogado constitucionalista o no eres abogado entonces no puedes debatir no te he dicho caso wait tu no has leído tu historia Magdalena también es tu historia podemos tener distintas versiones de la historia pero ambos tomamos historia esta cosa de andar maldiciendo de andar tratando de sacar del juego a otros porque se supone que leen pocos que no son abogados entonces o Gonzalo o arme un panelcito son errores conceptuales abogados lectores o nos permite a los que somos historiadores a los que son periodistas a los que son médicos a los que son historiadores también al amigo de la DC que no se que profesión tiene que todos podamos opinar porque el PRI imagínate eso me explica varias cosas si totalmente pero esto de Pancho de tratar de imponer un principio de autoridad de porque yo soy abogado porque yo leo más no se que cosa me parece que no funciona para un panel como sin filtro si o no feito no claro evidentemente por favor 4 puntos ya por favor muchacho 4 puntos quiero escuchar a la mujer a la mujer a la mujer a la mujer por lo menos por favor hoy día bendita entre todos los hombres así es lo que yo quiero hoy día también plantear un poco es que no se entendió el concepto de lo que estaba planteando Pancho yo no soy abogada tampoco pero si entiendo que en el derecho las palabras dicen mucho no solo lo que dice el texto sino lo que no dice el texto jurídicamente las cosas tienen implicancia y esta constitución tiene el siguiente problema hay cosas que se dicen en el texto hay cosas que deliberadamente no se dicen en el texto y hay cosas que se contradicen en el texto y eso hay que tenerlo claro porque jurídicamente eso genera un problema y es fundamental lo que planteaba Pancho de que la constitución es la máxima ley por lo tanto cuando la constitución dice algo no hay ley por debajo que pueda arreglarlo eso es un principio jurídico que cualquier persona debiera comprender no necesita ser abogado para comprenderlo por lo tanto cuando respecto a la vivienda solo dice la palabra goce y no aparecen las otras dos se supone y eso implica que no haya herencia eso es lo que implica jurídicamente y la importancia de una constitución es la implicancia jurídica la constitución no tiene la herencia en ninguna parte Pablo y después Yanny Pablo y después Yanny porque me queda un poco de minutos quiero escuchar a los invitados nadie le va a quitar la casa a nadie René por favor los invitados yo creo que las cosas fundamentales de la constitución que separa digamos como ejemplo estos paneles es el modelo económico o sea la la derecha defiende sin duda a través de la constitución el modelo económico neoliberal actual que se impuso a sangre y fuego en la dictadura bla 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 y los que quieren las transformaciones transformar el modelo económico hacerlo más repartir la riqueza hacerlo más social social no lo quieren en esencia lo que decías tú yo te preguntaba ¿quién regula el mercado? ¿quién el liberalismo? ¿quién regula? a la economía o sea ¿en el neoliberalismo? en el neoliberalismo que es en el que estamos porque te va a poner por ejemplo la campaña el uso bien es que tú usaste bien el concepto bien ya tres minutos me quedan sí rápido por ejemplo Constanza V en su campaña que después lo retiró pero eso está en los documentos de libertad y desarrollo que incluir en la constitución el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin limitaciones fundadas en lo moral el orden público y la seguridad nacional o sea ese es el neoliberalismo puro y duro y sin ningún ente como decías sin ningún ente que regule y solo el mercado supuestamente que el mercado además tiende al monopolio ese es el neoliberalismo no es el neoliberalismo regulación ya bueno ¿quién responde entonces? ¿quién regula ahí? ¿quién regula el neoliberalismo? Jaime 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 Pablo Jaime 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 Sí, es que quiero contradicir un poquito Magdalena en términos cariñosos pero la constitución está llena el proyecto de constitución está llena de frases como la que voy a leer en los términos en los que establezca la ley se consagran principios constitucionales y la frase en los términos que establezca la ley es la que más se repite entonces no es que estamos legislando a través de la constitución y que después nada se va a poder hacer al revés se deja la ventana abierta para que principios constitucionales puedan ser legislados una vez que esta constitución sea aprobada Ok, Gianni Yo lamento la farra que se han pegado el desarrollo la redacción de la constitución pudiéramos haber preparado un gran texto que hubiera armado una mayoría de muchos para poder tener un texto que no tuviéramos que hablar permanentemente acá algunos proponen rechazar para mejorar o aprobar para mejorar al final del día lo que vamos a terminar haciendo es volver a tener una discusión de un texto malo de una constitución mala del 80 a otra mala como esta lo que hay que hacer acá hubiéramos puesto de acuerdo y hubiéramos trabajado un texto para todos y esta constitución no lo arregla y es peor que la que tenemos Bueno, nos tenemos que irse a la necesidad y les quiero hablar gracias a Don Pablo ¿Cuánto nos queda? 1.22 pero tengo que agradecer a las marcas a los auspiciadores, ¿cierto? Vidal Calín, ¿cierto? Agua Increíble 8.0 de PH Soho Bite Me Publimetro Hoteles Director 45 By Director ¿Y cuál otra vez me dijiste? Bite Me Burger Sí, lo que pasa es que todos los días están entrando a los auspiciadores de innovaciones esto es una locura más de 2 millones de reproducciones orgánicas muchas gracias Pablo muchas gracias Gianni muchas gracias Jaime espero tenerlo más seguido para acá Invíteme más pero todo el rato usted es de la casa muchas gracias muchas gracias René está enojado se va contento no, yo nunca estoy enojado perfecto Pancho Rego para su servicio amigo mío Magdalena Mervilá muchas gracias por estar de nuevo vuelta ¿Usted se ha sentido alguna vez censurado René? no, en ningún aspecto en ningún aspecto lo ha apuntado alguna vez solo digo que me gusta que el programa tenga un perfil más periodístico también ¿qué es lo que espera la gente de la casa? eso lo vamos a decir hablemos de los temas de hoy Jaime usted se ha sentido censurado se ha sentido coartado le han dicho algo ha sentido matonaje me sentí un poco mal por no ser abogado por no leer tanto como Pancho quiere por varios problemas que arrastran desde mi historia y yo quiero que vengan los abogados que redactaron el texto constitucional para poder levantar con ellos pero lamentablemente le están haciendo quitar el programa porque no quedan metidos para acá atento Atria atento Atria te están llamando yo no soy abogado y te puedo levantar los esperamos cariñosos un saludo también le mandamos un cariñoso saludo y un beso a Ternin Hertz que esté muy bien nos vemos chau y acá nos vemos Andréa 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcaline Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la quinta región un lujo de agua 45 by director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y Bite Me las mejores hamburguesas búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña presentaron Sin Filtros una violencia nos vemos en las asociaciones y nos vemos Gracias.